Le agradezco a Pablo del Campo que trabajó en aquella oportunidad y ahora para tratar de recuperar este material que sirve como testimonio. Tantas figuras han pasado, Mario ha sido tal vez una de las más destacadas que hemos tenido en este programa. Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. No, el placer es nuestro. Estamos haciendo una travesura porque en realidad ni vos ni yo estamos acá. Bueno, será la famosa magia de la radio y de la televisión. Bien, estamos saliendo ahí. Bueno, ¿cómo andan tus cosas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, un gran año. Ya llevamos 24, que no son pocos. Son muchos, son muchos. Son muchos, son muchos. Vamos rumbo a los 25 el año que viene. ¿Y qué va a ser una fiesta? Me imagino. Sí, quiero hacer una fiesta grande. En esa me tenés que invitar. Pero va a ser una alegría, invitar a todos los colegas que han, con muchos, como con vos que hemos competido, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que en Córdoba es difícil competir. Vos y yo y algunos competimos en forma linda, legal. O sea, haciendo lo que uno sabe. Tranquila. Pero en Córdoba no es fácil la competencia. A veces hay recursos arteros. Sí, sí, obviamente. Hay recursos muy bajos. Hay algunos colegas que más vale no verlos. Ni acordarse. No, ni verlos. Ni acordarse. Pero vos sos sanjuanino y obviamente, ¿por qué elegiste Córdoba para venir? Porque era la plaza más grande que tenías más cerca. No, yo no elegí. ¿No? No, no, no. Me eligieron. Yo no elegí. Lo que pasa es que yo había tenido un paso por Córdoba ya por el año... Yo me casé en el 68 y empecé mi programa de la mañana a los tres días de haberme casado. Menuda de mí fue muy breve, tres días. Contenta tu señora. Sí, señora. Hace... He cumplido 40 años de matrimonio. Así que son muchos los que me aguantan. Pero yo había estado en el año... Había empezado el 27 de julio, creo que fue, del 68. Empecé con un programa de la mañana. Que se llamaba El Pereira Show. No te olvides que estaba Fontana Show en esa época. Sí, Fontana Show, claro. En San Juan, qué sé yo. Se pretendió hacer una cosa parecida, qué sé yo. Bueno. Y al poquito tiempo, alguien me escuchó, no sé, uno de los motas que alguna vez me contó su historia que iba a transmitir carrera y me escuchaba. Y este, ¿quién es este loco que está en la radio? Bueno, casi al año vine a trabajar a Córdoba. Y estuve el 69, el 70, y a mediados del 71 me fui muy mal, económicamente. De nuevo a San Juan. Sí, económicamente muy mal. Había artísticamente muy bien y económicamente mal. Sí, sí, sí. A veces no se da esa... No se dio porque yo tenía 25 años cuando vine. Claro. Y con las ganas de llevarme el mundo por delante. Y claro, no, no, no. No cerró el negocio. Era muy pichón para Éramos, porque estaba con Ronnie también. Vine primero y después lo traje a Ronnie que viniera también en aquella época. Sí, sí. Así que me fui con unas manos atrás y otras delante como mejor podía. A empezar de nuevo. A empezar de nuevo. Nos fue muy bien, nos estaba yendo muy bien. Y me llama Marquini, que era el director artístico con Romagnoli, en LV3. De la vieja LV3. De la vieja LV3. ¿Para qué? Me vine y dieron. No había quedado eso. ¿Por qué no? Te había quedado con Puba, digamos. Con ganas. Con ganas. Así que me eligieron, o nos eligieron. ¿Y esto de con Ronnie, que eso es compañero de la radio o compañero de la infancia? Bueno, no, no, no. Se los ve como amigos de toda la vida. De la radio. De la radio. De la radio. Empezó Ronnie y yo empecé al año siguiente. Y nos conocimos en la radio. Y ahí surgieron todas esas cosas que teníamos ganas de hacer cosas. Teníamos un pequeño auditorio en la radio. Empezamos a hacer espectáculos. Empezamos a hacer bailes. Todas esas cosas que hacíamos los muchachos de aquella época, ¿no? Yo empecé con 20 años en la radio. Yo empecé haciendo radioteatro en la radio. Ah, qué bueno. Yo fui actor. No fui galán, ¿eh? Era actor. Como actor, un gran conductor de... Exactamente. No, bien, me gustó. Bien, te gustó. No, sí, sí, sí. Me gusta. Sí. Me gusta. Mi vocación real fue ser actor. Mirá vos. Yo no quise ser... ¿Te sentís frustrado por eso o no? No. ¿No? No. Fíjate vos que lo de locutor tiene mucho de actor. Sí. Yo siempre digo que las escuelas que enseñan locución tienen que enseñar teatro. No sé si lo harán o no se lo hacen. Pero digo que tendrían que enseñar teatro. Porque el locutor tiene que interpretar, el animador tiene que interpretar. Sí, claro. Que a mí me gusta el radio ser personaje, como que lloro, que estoy enojado, como que me río y no me río nada porque por adentro estoy mal. Todas esas cosas el locutor debería tenerla. Yo me acuerdo de... creo en el 84 viniste. 83 o 84 hubiera sido, ¿no? 84. 84. 84. La democracia empezó en el 83. 83. En el 84. 84. El 10 de diciembre de 1984. Yo me acuerdo de tus primeros años que estabas más serio. Y te escucho ahora y te veo como que has sumado, como has incorporado el humor, como una... ¿Puede ser? ¿O es una apreciación? Sí. Y... Yo me acuerdo que discutías mucho en el 84. Me acuerdo que te trenzabas fuerte con algunos sindicalistas. Uy, todo. Sí, sí, me acuerdo de algunas. Tengo en la radio cada pelea. Bueno, este es un fragmento de aquella charla que duró casi 40 minutos y que estuvo muy interesante. Y que obviamente Mario contó muchas de sus cosas. Bueno, como estaban apreciando ustedes. Hemos extraído este pedacito de aquel recuerdo del paso de Mario Pereira por nuestro programa a modo de homenaje. En este día...